Hoy, 7 de junio del 2021, nos reunimos con el profundo sentimiento de recordar y rendir un merecido homenaje al personal caído en combate durante el conflicto del Atlántico Sur perteneciente al Escuadrón Fénix. Durante la batalla por nuestras Islas Malvinas, este escuadrón realizó numerosas misiones de combate, siendo una constante el profesionalismo, espíritu de equipo y valentía por nuestros tripulantes. A comienzos del mes de junio, la Fuerza Aérea Sur no lograba ubicar blancos rentables navales o terrestres. Por lo tanto, todos los esfuerzos se concentraron en la búsqueda de información. Es así que se les ordena al Escuadrón Fénix realizar vuelos de exploración y reconocimiento. El día 7 de junio de 1982, en cumplimiento de la Orden Fragmentaria 2309, dos Learjet indicativo Nardo despegaron desde Comodoro Rivadavia hacia las Islas Malvinas para cumplir una misión de exploración y reconocimiento sobre el Estrecho San Carlos. Establecido el contacto en el Centro de Información y Contro Malvinas y volando a 41.000 pies, observan dos pequeñas explosiones sobre la superficie de la Bahía San Carlos y luego dos estelas de misil que ascendían. Ante esta situación, realizan un viraje escarpado por izquierda, siendo alcanzado por un misil Sea Dart lanzado del destructor Exeter, impactando sobre Nardo 1, matrícula Tango 24, produciéndose su derribo y el fallecimiento de sus cinco tripulantes. En este combate desigual, enaltecemos la actitud de nuestros tripulantes que combatieron dando cumplimiento al juramento de defender la patria hasta perder la vida. Nuestro eterno reconocimiento al Vice Comodoro Rodolfo Manuel de la Colina, Mayor Juan José Falconier, Capitán Marcelo Pedro Lotufo, su oficial ayudante Francisco Luna, su oficial auxiliar Guido Antonino Marisa. A sus familiares, nuestro más sincero respeto por el dolor que significa la pérdida de un ser querido. Sepan que nuestros héroes constituyen un ejemplo de vocación, sacrificio y entrega para las presentes y futuras generaciones de tripulantes. Este 7 de junio y cada 7 de junio nos encontrarán reunidos con el firme convencimiento de recordar nuestra historia y nuestros caídos en combates y veteranos de guerra, ya que constituye un deber permanente de nuestro escuadrón, nuestra institución y nuestra nación. Ese espíritu heredado de nuestros antecesores, en especial de quienes ofrendaron su vida por la patria, es nuestro norte para mantener inquebrantable el espíritu de equipo que caracteriza nuestra institución. Para concluir, me quiero dirigir a los jóvenes tripulantes del sistema de arma Learjet, ya que representan el futuro de nuestro escuadrón. Somos herederos de un prestigio reconocido a nivel mundial, logrado por nuestros antecesores en numerosas misiones de combate durante el conflicto del Atlántico Sur. Seamos dignos representantes de nuestro escuadrón, manteniendo un firme compromiso con nuestra historia y nuestra institución, sintiéndonos orgullosos de pertenecer. Finalmente, quiero invocar a nuestra patrona, la Venerable Virgen de Loreto, por el eterno descanso de nuestros héroes y su bendición para sus familiares, seres queridos y camaradas de nuestra Fuerza Aérea Argentina.